Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura TM Radio. Qué placer tenerlos nuevamente en este espacio para que todos nos comuniquemos hablando de diversos temas, algunos que son tabú, algunos más informativos, algunos educativos, otros temas que tratan sobre emprendedores y emprendimientos que habitan la ciudad de Medellín y así hemos podido dar a conocer diferentes situaciones y momentos que definitivamente y estoy segura que nos ayudan a inspirarnos. El tema de hoy es bien importante, bien interesante porque trata sobre la historia de vida de una mujer que se llama Juliet Hernández que ahora está unida a un proyecto que se llama Mujeres de Fuego, que más adelante les vamos a hablar de qué se trata, pero nos queremos enfocar en su historia de vida que sin lugar a dudas nos van a permitir inspirarnos y poder analizar mucho más y cuestionarnos nuestra vida porque a veces los seres humanos somos muy injustos con nuestra vida y juzgamos y renegamos y lamentamos y decimos el por qué me pasa esto y es que mi vida está jodida y es que no tengo otro camino y es que mejor dicho estoy muriendo, que porque este me dejó, que porque esto lo otro y nunca concientizamos que existen personas todos los días que pasan situaciones que son aberrantes, que son fuertes, que son dolorosas y que hasta el día de hoy traen cicatrices que aún todavía están en proceso de curación y que también esas cicatrices los fortalecen para poder hablar e inspirar a otros. Hoy en día, hoy vamos a generar una gran reflexión sobre esto y creo que es demasiado importante. Lo di la bienvenida y agradeciéndole profundamente a Juliet por permitirse hablar, por permitir romper ese miedo a que de pronto otras situaciones se desaten a través de ello pero quieres inspirar a todas esas nuevas generaciones o a esas personas que de pronto, como ya mencioné, han sido un poco injustas con su propia vida y creen que están en lo peor pero no saben a lo que se enfrentan y no saben cuántas situaciones nos encontramos. Preséntate, dinos quién eres por favor. Claro que sí, Joana. Yo soy Yuli Hernández, tengo 40 años, tengo un hijo que tiene 16 y sí, como tú dices, muchas veces le damos trascendencia a un montón de cosas que no tienen ni siquiera razón de ser, que nos quejamos por cosas que no tienen como sentido pero para eso estamos también, para que a través de nosotras ellos también puedan reflexionar y mirar que la vida no es tan horrible como la están pasando. Déjame decirte, muchas gracias, déjame decirte que a los 40 años que tienes no se te notan te ves muy guapa, muy linda, muy luminosa a pesar de todo lo que ya hemos hablado cuéntanos un poco sobre qué te ha tocado vivir en la vida desde tu infancia cómo empiezan esos procesos de violencia que te tocó sufrir desde muy joven, me imagino yo y que pues claramente hasta el día de hoy te han fortalecido para ser la mujer que eres actualmente. Pues yo siempre he sido una mujer de barrio popular, ¿cierto? En mi infancia, en un barrio duro, yo vivo en Villa de Guadalupe, aún vivo allí y me tocó la época donde ejercía mucho la violencia en el barrio entonces eran los enfrentamientos entre las milicias populares esos que se denominaban el ejército del pueblo y para el pueblo que eran los que nos cuidaban pues no eran los que nos cuidaban, fueron los que prácticamente destruyeron vidas y acabaron con todo, porque no solamente yo fui víctima a mi papá lo mataron cuando yo tenía 12 añitos entonces imagínate, éramos cuatro en la casa, mi mamá y éramos cuatro hermanos y él fue víctima de amenazas, en ese tiempo se usaban los panfletos se usaban las amenazas escritas a mano en las entradas a la casa a la fuerza, violentando, violando que eran comunes, eran terribles sino que mi papá era amigo de esos supuestos milicianos entonces yo nunca entendí, yo nunca entendí si era que él era amigo porque quería porque lo obligaban, porque una vez me lo pillé por allá muy contentico en la mesa de la casa no entendía muy bien lo que hacía porque yo estaba muy chiquita pero si lo veía entusiasta limpiándole pues como las armas entonces yo nunca lo entendí si era que lo obligaban porque no creo pues que él expusiera a su familia de tal manera sabiendo que éramos cuatro hijos, que era su esposa y sin embargo él lo hacía sabiendo que corría un riesgo, que corría peligro pero él en su vida cotidiana nunca actuaba de forma diferente pues con violencia y demás que identificara que de pronto tenía un gusto hacia eso o era un papá común y corriente cuando de pronto no estaba haciendo ese ejercicio de limpiar las armas y demás no era un papá común y corriente yo digo pues que era como el mejor papá del mundo era como el superhéroe nosotros éramos una familia muy bien conformada era de los que siempre esperábamos que mi papá todos los días, no pasaba un día donde nosotros nos enfilaramos en la puerta de la casa a esperar a que mi papá llegara a darnos el beso y el abrazo él trabajaba en una empresa común y corriente pero no tenía problema también en ser pues como amigo de los pelados del barrio pues la vida normal, además era un barrio imagino cuando se crió entonces muchos de esos niños, muchas de las personas que utilizaban esas armas además que también eran personas que conocían de pequeños y demás y sabes, sentían, era como admiración por él pues era un buen papá, un buen esposo, era un hombre trabajador pero también como todo en la vida tiene sus precios contra y las personas pues como con ese tipo de carisma siempre tienden a generar pues el paquete y dentro del paquete no podía faltar pues como la envidia ¿En qué momento ese círculo familiar llega como los primeros avisos de que los estaban amenazando y que estaban corriendo peligro? O sea, nosotros nunca nos dimos cuenta de eso, sabes porque eso fue una amenaza que llegó cualquier día a mi casa y que yo fui la que la encontré pero no se la entregué ¡Qué fuerte! Entonces, de ahí parte también mi historia de que llevo muchos años sintiéndome culpable como por algo que realmente ahora ya de grande lo entiendo que no fue mi culpa fue culpa pues como de la violencia y culpa de el que lo mandó a matar que fue uno de sus mejores amigos O sea que tú encontraste el panfleto como mencionabas en la puerta de tu casa me imagino Salía para la escuela Y lo lograste leer, ¿sabías qué significaba? Sí ¿Y qué te hizo pensar de cómo? ¿Lo botaste, lo arrugó? ¿Qué pensaste en ese momento? Mejor dicho, yo cuando vi ese papel yo como no, eso sí será para acá eso no debe ser para acá Entonces fue como tanto mi susto y como tanta mi impotencia que yo pues con 12 años mi papá era amigo de todo el mundo que le iba a llegar una amenaza de esas Entonces yo cogí ese papel lo arrugué y me lo comí Y me fui para la escuela Literal Pero entonces era me comí ese papel como si yo me estuviera comiendo como todo ese odio como todas esas palabras que decían ahí como todo ese miedo que yo sentía Era como si me hubiera comido ese papel pensando que al comérmelo iba pues a desaparecer todo lo que estaba sintiendo en ese momento Y yo nunca Nunca le dije a mi papá Nunca le manifestaste eso a nadie ¿Tú piensas que simplemente haciendo ese acto de comértelo, botarlo? Yo dije, eso fue la casa equivocada Eso a mi casa no pudo haber llegado ¿Y entonces qué pasa después de...? Y era un papel muy fuerte porque decía ¿Puedo decir groserías? Sí, digo groserías Desea Bea triple gonorrea Tiene diez días para irse con su familia Si no, aténgase a sus consecuencias Tres días Diez Diez días Entonces, claro, yo leí eso y yo, pues yo ahí mismo lo arrugué O sea, yo ni la pensé Y me lo comí Como te digo, como si yo me estuviera comiendo pues como todo ese odio y toda esa impotencia de no decir Bueno, empezaron a pasar los días previos ¿Vieron señales además de eso? ¿O qué pasó después de que te comiste ese papel? Ninguna señal Pues yo bien chiquita ni dormía Porque no, o sea, la angustia como le cuento o no le cuento Pero siempre tuve en mi cabeza como de No, ese papel no pudo Eso fue la casa equivocada Eso no pudo ser para mi papá Mi papá, pues es amigo de todos Aquí vienen los que amenazaban eran los milicianos Y los milicianos eran los que les llevaban las armas para limpialas Entonces eso ¿Qué va a pasar? No pudo ser Y de hecho, no fueron los milicianos los que lo mandaron Entonces, y seguían yendo constantemente Entonces yo decía No, eso definitivamente no era para acá Y mi papá no se notaba pues como nervioso ¿Nervioso? ¿Cómo qué pasó? Como no Entonces Pues siguieron su vida común y corriente Seguimos nuestra vida común y corriente hasta los diez días Pasaron exactamente los diez días ¿Qué dijeron? Bueno, ¿y qué? ¿Pasaron esos días? ¿No pensabas de pronto en el noveno día como bueno, es mañana ¿Nunca se te pasó? O sea, ya después lo olvidaste días después No, yo no lo olvidé nunca Entonces listo, llegó el último día Llegó el último día Pues llegó pues como el noveno Llegó el décimo día Y ese día por la mañana Timbró el teléfono de la casa Yo estaba desayunando Y yo lo único que escuché Fue los gritos de mi mamá en el teléfono Y era como así ¿Qué les pasó? No, pero ¿dónde? ¿Dónde voy? ¿Dónde los llevo? Y yo como que Ay, no No puede ser Entonces mi mamá colgó Y no, me tengo que ir Se quitó la pijama Ni se bañó Y yo, mami, ¿pero qué pasó? No, no, no Vaya, se pone la tía Lilia No vaya a estudiar Que no la puedo recoger No sé qué Entonces mientras llegaba mi tía Empecé yo a contar los días Y yo, uno, dos, tres Y yo, ay, no Que no vaya a ser lo que yo estoy pensando Claro Y si era Y efectivamente Y si era Después de esa dolorosa muerte ¿Cómo siguió transcurriendo tu vida? Después de que ya sabías Y que habías tenido cortada Ese contacto con Esas violencias en los barrios No, a mi papá Ese día le dieron un tiro en la sien Nada más le dieron uno Pero quedó totalmente pues Como destruido Él duró 18 días en el hospital Él iba con mi hermanita Él era el que la llevaba al colegio Y mi hermanita también recibió un tiro Teníamos probabilidades de morirse mi hermanita Que él Porque mi hermanita le entró el tiro pues Por un costado Y le perforó todos los órganos Y le salió por el otro O sea, no era un dolor Ya eran dos Ya eran dos Entonces mi hermanita hospitalizó En San Vicente Y mi papá en la León 13 Entonces mi mamá salía De uno para el otro Claro Mi hermanita sí quedó pues Con un trauma terrible Porque mi hermanita ni siquiera Fue capaz de ir al entierro de mi papá Entonces O sea, ella logró sobrevivir Muy duro, sí Ella sobrevivió Con todos sus rayones quedó Pero ahí está viva Y qué edad tenía tu hermanita ¿Cuándo es? Mi hermana tenía 17 Ah, ella estaba bien grande Era la mayor No, el mayor tenía 19 Ok, listo 17 años Sufrió lastimosamente Por estar al lado de tu padre Esas circunstancias Muere tu padre Tu hermana ya estaba recuperada ¿Y qué ocurrió? Pues ella no estaba recuperada Todavía estaba en la clínica Cuando lo de mi papá Así El mismo día Que él no pronunció ninguna palabra No manifestó ningún cambio Durante esos 18 días Pero el último día O sea, el día que él se murió Sí, lo único que dijo Fue la niña Y la niña pues Era yo Yo soy la menor de los cuatro Entonces como en ese tiempo Era tan difícil Que uno entrara a los hospitales Unos chiquitos No nos lo dejaban casi Entonces bueno Como por las circunstancias Me dejaron ir Y ese día Yo fui a visitarlo Y vos no sabes Si antes me sentía culpable Ese día me sentía peor Claro No Yo fui Y él apenas fue que me agarró Pues la mano Y lloraba por un solo ojito Porque el otro pues estaba Súper hinchado Que fue por donde le dieron el tiro Y me miraba como Ay no Y yo Ay no Esto es culpa mía Y yo como no le había contado a nadie Ni a mi mamá Ni a mis hermanos A nadie Y yo como Ay no Esto es mi culpa Ah yo que voy a hacer Será que les cuento Que hago No Y volvíme que callada Cuando salí de esa habitación Ay no 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 Ahí si fue que Te desataste la tristeza O sea No Mejor dicho yo Porque yo Toda la vida me he echado la culpa Y yo si yo le hubiera dicho No estuviera ahí No se que Pero yo le decía Papi usted se va a recuperar No se preocupe Y él solo me miraba por ese ojito Y lloraba Y esa misma noche Él se murió Entonces para mí ha sido muy teso Porque yo digo Como que no estaba esperando Sino como para verme a mi Porque todos mis hermanos podían ir Y yo era la que no había podido Y él como llamarme Pues eso para mí fue como si Él se estuviera despidiendo Y cargue con eso Todos estos años de mi vida ¿Alguna Después de la muerte de tu padre ¿En qué momento logras Contar esa gran verdad? Porque imagino que Era un peso Pues era una niña Entonces como cargas Como con esta culpa Y con este silencio Pues que igual obviamente También te afectaba emocionalmente No el silencio Es una cosa que es muy 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 tediosa Porque después de eso Se desataron muchas cosas Y yo nunca lo conté O sea yo vine a contar Esta historia En el proceso que estoy haciendo Con Robin Que es pues como nuestro maestro Que ahorita pues vamos a hablar Como del tema Pero yo apenas Hace como tres años Vine a contar esta historia O sea estás reciente Duraste todos estos años Con ese trauma Y con esa culpa Que no fue tu culpa Simplemente fue una reacción De niñas Pensando pues en tu inocencia Que no iba a ocurrir Que era pronto una broma Que no era para tu padre Y más porque de pronto No había No existía en la nota Un nombre específico No sé si de pronto Era que decían Que era tu padre No decía Entonces de pronto También pudo haber sido Una gran duda Y no fue tu culpa Yo sé que tú lo tienes claro Sino que es que Es inevitable No sentirlo Pues porque tenías Te podría decir Entre comillas La solución en tus manos Que realmente no Sino como avisarle Y quizás haber reaccionado De otra manera Bueno ¿Qué más es A todo después De la muerte de tu padre? Porque también pues sabes Que perdiste a muchos familiares Pues también perdí a mi hermano Martín Él era un líder social Y político Y yo por eso No creo mucho En los amigos Tengo muchos amigos Y agradezco a la vida Por los amigos Que tengo en ese momento Pero por ejemplo Todos han terminado Siendo víctimas De los mismos amigos A mi papá Lo mandó a matar Un mejor amigo Después de eso Nos dimos cuenta Porque él mismo lo dijo Y empezó también A perseguir a mis hermanos Y él decía Que él quería acabar Con esa familia Porque le tenía envidia A mi papá O sea Ni siquiera era Por hechos de De violentos Por eso yo te decía Yo decía Esa nota No es para mi papá Y de hecho No era para él La mandó el otro Porque lo quería de enemigo Y sin embargo Lo saludaba Hola Martín Y lo seguía teniendo de amigo Sabiendo que le tenía envidia Entonces mira La envidia Todas las consecuencias Que puede traer En la vida De las personas Y cuando nos dimos cuenta Empezó a amenazar a mis hermanos Y a nosotros Nos tocó irnos del barrio Nos tocó irnos para Para Loreto Y ya de ahí Él nos mandaba A buscar a Loreto O sea Si o si No los quería dejar Tranquilos No nos quería dejar Tranquilos Entonces el enemigo No era mi papá Los enemigos Éramos todos Porque éramos una familia bonita Éramos una familia unida Nosotros no peleábamos Nosotros O sea Si decidimos hablar De familias perfectas Era la mía Es como que te has echado A un cazador Todo el tiempo Hace cuenta Entonces después de eso Vivimos cinco años Por fuera del barrio Y mi mamá Cazada a sus cosas Yo me quiero ir para la casa Que me hizo mi esposo Yo me quiero ir ya Otra vez para el barrio Y nos devolvimos A consecuencia de eso Cuando nos dimos cuenta De quien mandó a matar a mi papá Pues entonces ya mis hermanos Empezaron a buscarlo a él también Eso fue una cosa muy impresionante Entonces ahora sí Se convirtió en una guerra Entonces eso que se convirtió Como en una guerra Como el que mandó a matar a mi papá Se fue Entonces ya los muchachos Podían estar normal por la casa Pero cuando Fran Es el que está O sea es Martín Él es mayor Andrea la que sigue Fran Y yo que soy la niña Ok Fran Es de 19 años Yo tenía Cuando eso Yo tenía 12 Entonces nos llevamos de 2 años Fueron 14 Andrea 16 Y Martín 18 Ni siquiera de 19 Nos llevamos de 2 años Nos llevábamos Listo Entonces era uno de los menorcitos Era uno de los menores Pero era el más care loco Por decirlo así O sea el más atrevido El que más queríamos Por care loco Bueno Y entonces ¿A qué edad Él pierde la vida Debido a una envidia O como por Igual los líderes sociales En nuestro país Han tenido Sufrido un montón ¿Cierto? Y él era un líder social ¿Cierto? Él era un líder social Entonces ¿Debido a qué? ¿Tú crees que fue Que falleció O lo asesinaron? No A él lo asesinaron Eso fue como un crimen de estado También El pelado le pico a rastre Porque él tenía un grupo Porque usted sabe que Ahora A todos los líderes sociales No pueden ser un líder social normal Sino que Solo líderes sociales Son guerrilleros Claro Porque así los tachan Entonces usted Líder social Ah no Este es un guerrillero Matémoslo Ah es un muchacho Que ayuda en el barro Ah no Este es guerrillero Ah este no le gusta al presidente Ah este es guerrillero Todo el mundo es guerrillero ya Entonces a él Él tenía un grupo Juvenil en Castilla Y él iba Les daba clases Él era matemático Él era matemático Y politólogo Y una vez El muchacho le dijo Como eh Yo quiero pertenecer al grupo No sé qué Que era parte pues De la universidad Entonces él le dijo Vea Si usted va a mejorar Su actitud con los pelados Pues yo lo dejo estar Porque es que usted Está muy borrachito Entonces usted viene Se sobrepasa con las muchachas Entonces no Entonces cuando usted Se componga un poquito Hágale que yo Sí Yo lo recibo en el grupo Y resulta de que El pelado En medio de una borrachera Fue y le dijo A los paramilitares De Castilla Que Martín Era un reclutador De las FARC Y que Martín Estaba reclutando Muchachos del barrio Para meterlos A la guerrilla Entonces Era un error Ya con eso tuvo Ya con eso tuvo ¿Hace cuánto ocurrió esto? Eso ocurrió Hace 16 años Ya bastante A él lo mataron Cuando él tenía 33 años Qué fuerte Ya siendo un poco Más mayor Y tus pesadillas Lastimosamente No acaban acá ¿Cierto? No acaban Después de él Al año Ni siquiera nos dejamos Recuperar En la primera muerte O sea ya habías perdido A tu padre Y a tu hermano Al año Al año Mataron a mi otro hermano En la esquina De mi casa En uno de esos Famosos Otro panfleto Queridísimo Yo soy salada Para los panfletos De las águilas negras De vamos a pasar Por los barrios Matando a todos Los que estén en la esquina Nadie puede decir Y para nadie Es un desconocimiento Que en las esquinas Siempre hay pelados Marihuaneros No marihuaneros Ladrones No ladrones Siempre Están todos En general Porque hasta una Que a veces se puede Esperar el bus O hablar por celular Casualmente de momento O sea cualquiera Puede estar en esa esquina Entonces ese día Pasaron haciendo Pasaron haciendo El barrido social Que llamaban Y en ese barrido social Fran estaba en la esquina Y ahí lo mataron O sea no hubo Ni culpa de nada Ni razón Ni razón alguna Simplemente Les dio por creerse En dioses ¿No? Y lo mataron Y fue el de todos los muchachos Fue el único que se murió Hubieron dos heridos Y él sí se murió Qué casual Sabes que conozco Una historia también De una mujer así Que era la menor De los hermanos Ah no era Estaba en la segunda No era antepenúltima Eran cuatro también Y también sufrió lo mismo O sea a todos Los acabaron Y ella era la más grosera De todos Ella era la que se enfrentaba Con la gente Y decía esto pasa Y qué y cómo es Y a ella nunca le hacía Nadie a los hermanos A todos se los Se los Hicieron despedirse De ellos Y lo peor es que Tú todavía continúas Con ciertas batallas Y con ciertas cruces Que llevas en tu espalda Cierto que a veces Cuando me decías ahora Un poco sobre Qué se trataba esto Y ahí era donde yo Reflexionaba Yo decía Mira que has sufrido Un poco de muertes Estás en un barrio Que de pronto Es muy golpeado Por la violencia Te ha tocado Oblivirla en carne propia Despido de tus familiares Y ahora también Con tu hijo Llevas también una batalla Que es bien fuerte Pues por ya tener Esos sentimientos de madre Cuéntanos un poco De esta historia Si deseas No ya con mi hijo Ya quedé muy destrozada Con las muertes De mis hermanos Por como yo te decía ahora Por el vínculo Que teníamos familiarmente Porque vos sabes Que no en todas las casas Manejan el mismo vínculo Los hermanos Se agreden La mamá le pega al papá El papá le pega a la mamá Les cascan Pues un montón de cosas En mi casa no Entonces nosotros Éramos de demasiado hermanados Entonces imagínate La muerte de Martín Harto que yo lo quería Entonces por lo menos Tenía el consuelo de Fran Yo pues acá Por lo menos Fran Me consuela Esta muerte Pero cuando mataron a Fran ¿Quién me iba a consolar? Yo me encontraba Totalmente abrumada Y sola Totalmente sola Y mejor dicho Empecé a beber Y me iba para el cementerio Todos los días Eso fue una cosa terrible Y bueno estaba muy chiquito Juan tenía tres añitos Dos añitos tenía No, tres Cuando lo de Martín Él tenía dos Y cuando lo de Fran Tenía tres Entonces yo le dejé El niño a mi mamá Pero no se lo dejé Pues tampoco mucho tiempo Se lo dejé Que por ahí Tres meses Mientras yo como que reaccionaba Entonces Juan Ha sido también El consentido Porque era como Yo tengo también un sobrino Que es más grandecito Que Juan Él tiene pues ya como 25 Pero obviamente Es el hijo de mi hermana Entonces Se crearon juntitos Se crearon pues juntos Y la lucha con Juan Empezó desde que Él estaba muy chiquito Porque le empezaron A diagnosticar Problemas mentales Entonces no Problemas mentales Pues de que Fuera por decir Que no se pudiera valer Por sí mismo No, sino como hiperatividad Como Trastorno posicionista desafiante Entonces a medida Que ha ido creciendo Esa enfermedad Se ha agudizado De los 10 años Yo lo llevaba a la escuela Hasta que no más No me lleve más Y ahí fue donde Empezó todo Empezó pues a No volver a regresar A la casa A la hora que tenía Que llegar Siendo tan pequeño Siendo tan pequeño Entonces claro Estábamos por allá En un lugar Por la Graciela Entonces yo le dije yo Qué pena Me va con usted Que se lo gocen Me importa cinco Lo sigo acompañando Pero no valía de nada Porque yo de todas maneras Iba por él Y se me volaba Entonces empezó Como a tirar Varetica Entonces lo interné Lo interné Y como tenía problemas Pues de trastornos mentales También Entonces Me lo recibieron En un programa En el hospital mental Que se llamaba Pues el proceso dual Que tenían que tener Problemas mentales Y problemas de consumo Estuve internado 18 meses Salió Y se supone Que había salido Pues como bien Ahí todavía Teniendo 10 años Ahí todavía teniendo 10 años Cuando tenía 12 Volvió Y empezó pues como Con lo mismo Volví Lo interné Lo interné A país cinco veces Volví Porque uno como Mamá siempre Quieres proteger Claro Es como Uno sabe que es peor Si en la calle O allá Exacto Y a veces pensar De que estar encerrados Es como De que de pronto Por lo menos Como dicen No estás en la calle No estás expuesto A más cosas A que de pronto Por su hiperactividad Busque un problema Que de pronto Vea O en algo pequeño Algo gigante Y claramente Lo meta mucho más En problemas Sí Y más que En ese país La atención Para los jóvenes Y adolescentes Y para los niños Es una cosa Impresionantemente Difícil Entonces yo decía Si yo como Como una mamá Si yo como Una mamá Que voy Volteo Voy aquí Voy allá Busco ayuda ¿Cómo serán Esas mamás Que no hacen Lo más mínimo Por ellos? Y más que cuando Yo lo dejaba allá A mí me partía El alma Y el corazón Y yo decía Si será Lo que me conviene Que sea cancerrado Pero también pensaba Y yo decía Yo prefiero visitarlo En un internado Que en un cementerio Y más con el historial De muerte que tenías Entonces no querías Una muerte más Y hasta el sol de hoy Creo que es así Y con bienestar familiar He tenido un montón De inconvenientes Porque es una lucha Constante Estoy esperando un cupo Para el internado Que él en este momento Necesita desde enero Ahí vamos Entonces la respuesta Siempre es Es que la salud mental Está muy disparada Y yo lo entiendo Porque yo no soy Una mamá egoísta Y sé que hay niños Que de pronto Lo necesitarán más que él Porque hay mamás Que no son pendientes Hay niños que están Más expuestos a la calle Están más expuestos A violencias familiares Están expuestos A muchas cosas Pero lastimosamente A uno le importa Es el hijo de uno Y a uno le toca Voltear Es por el hijo de uno A uno le toca luchar Es por el hijo de uno Entonces ha sido Un proceso muy difícil En este momento Ya en enero Le di una sobredosis Ya con 16 años Imagínate todos esos procesos En los que ha estado Y en enero Pues ya tocó fondo Le di una sobredosis Se me está hallando Las cosas de la casa Y con la plata Que se me llevó Esa vez Fue que le dio La sobredosis Entonces yo lo llevé Para la clínica Y la doctora me dijo Se llega 5 minutos tarde Y su hijo se le muere Pero ¿Quién te llama Cuando está en esas crisis? Porque imagina que Cuando consume Lo hace por fuera de la casa Entonces ¿Quién es el que te dice Mira, está tu hijo por acá? O sea, como uno Como las cosas llegan a la casa O sea, como dicen por ahí Las malas noticias Siempre son las primeras Que llegan, ¿cierto? O sea, ¿Quién sale el auxilio De tu hijo cuando le pasó Esta situación? Ah, no Yo parezco la llorona De por mi casa Yo salgo a buscarlo ¿Y lo encuentras? ¿Y lo encontraste? No, no lo encuentro tan fácil Vea, yo no me he metido A las peores ollas de la vida Sin miedo a que me maten Porque una vez lo encontré Por allá en una olla de Boston O sea, eso fue Despuésito de la sobredosis O sea, él le dio esa sobredosis Y yo pensé que él ya se iba a calmar Y entonces volví a lo internet Pero allá no había cupo Y desde eso estoy esperando El cupo en ese internado Porque yo lo solicité Por medio de salud Por medio de tutelas Por un montón de cosas Y no ha salido el cupo Entonces yo tampoco puedo decir Saquen aquel Para que lo metan a él Yo también soy esperado Pero sí me parece Que es un proceso Demasiadamente lento O sea, es muy lento Deberían de haber Entonces más instituciones Si es que hay tantos niños Entonces ya después de ahí Se me volvió Y se me voló Y lo encontré por allá En una olla de Boston Lleva cuatro días desaparecido Entonces yo voy a la fiscalía O sea, volteas por todos lados O sea, no es que nadie te informe Sino que te toca ir picando arrastre Oliendo prácticamente las huellas Entonces Juan se me voló un día Y yo sé que el otro día vuelve Pero ya cuando se me desapareció cuatro días Yo ya estaba descompensada Y yo no, ya me morí Y mi hijo Donde toque el centro Yo no lo vuelvo a ver Me fui para la fiscalía Puse la demanda Y la policía le decía Ah, no, sí Denos el cartel Saqué carteles Pegué por todas partes Por todo Medellín Volteé medio Medellín De la alcaldía Por Telemedellín Por minuto treinta Por todas partes Él apareció Y porque si uno no voltea De esa manera Se pierde y ya Por eso es que el centro Está como está Claramente Las familias de pronto Ya pierden como esa batalla De que si no se dejan ayudar Y si no hay la posibilidad Entonces, ah, ¿qué más podemos hacer? Porque eso es lo que hacen ¿Sabes qué? Los niños como él Para muchas familias Es como una humedad O sea, vos tratás De reparar esa humedad Pero esa humedad Vuelve y sale Y vuelve y sale Y vuelve y sale Y entonces simplemente dice Atumbemos eso en un muro Que esa humedad Ya no iba a quitar Lo mismo pasa con ellos Irónicamente Entonces yo le quiero ayudar Pero como es rebelde Haga lo que le dé la gana Y se quedan en la calle Y se quedan en indigencia Y por eso yo te digo Pero Medellín está como estaba Yo paso por allá Y yo soy como Ay no Le tengo pánico A esa situación Porque mi hijo Ha estado a punto De estar en ella Pero entonces uno siempre Como tratando De rescatarlo Entonces ha sido con él Una situación muy Muy, muy Demasiadamente dura Porque entonces ya Si no se lleva las cosas De la casa Entonces de todas maneras Se va Pero le dan Aunque él no tenga plata Entonces uno ahí es como Entonces como le ayudo O sea la gente también Ociosa Que no le importa La vida de los demás Y entonces como lo ven El problema Entonces tenga más problemas Imagínate cuando Se perdió esos cuatro días Lo encontré En el jibariadero De ahí de Boston Y yo fui Y lo busqué Y me decían No se meta hasta allá No sé qué Y yo de malas O sea no sabías Que estaba ahí Simplemente llegaste Y te metiste Te decían que no Y entraste Y me decían que no Y yo me entré Y yo no sé Si la gente crea En las cosas paranormales En las situaciones Espirituales Pero yo sí digo Que a mí me pasó Una cosa muy particular Y era que yo Empecé a buscarlo Y yo por allá No le dejo Será por la fe Que yo le tengo A mis muertos Y por allá Y por allá En el fondo A mí me pareció Era mi hermano A mi hermano Fran Y Fran era el que más Me cuidaba Pues él y yo Éramos como las ñañas Y yo me iba a meter Como por una cañada Y yo fui con dos amigas Y ella Yuli no te metas por allá Mira eso por ahí Cómo se ve Mira esos manes Ahí tirados Que no sé qué Y yo volteé Para decirles a ellas Y yo no Es que quédense Acá no entren conmigo Porque tampoco Las querías poner Exponer claro No las querías poner Y ellas no Pero cómo te vamos a decir Y yo dejé venir sola Y me iba a meter por ahí Y miré Pues para otra parte Y yo vi Te lo juro Te lo juro Que yo vi a mi hermano Entonces yo le dije a ellas Si no Yo no me voy a meter por allí Y ella me dijo Lo viste Y yo no Yo no lo he visto Pero me voy a meter por allí Pero por qué Y yo no Porque me parece mejor por allá Es verdad lo que ustedes dicen Eso por ahí está muy peligroso Pero fue por ese Esa energía que te dio Y al ver Viste la visión de tu hermana Y eso fue una cosa impresionante Y mi corazón estaba como al 200 Y yo esperen aquí Que yo voy Iba Y por allá me pararon Que qué estaba haciendo Y yo no Es que mira Estoy buscando Me dijo Usted aquí no tiene a quién buscar Me hace el favor Y se va de aquí Si no se quiere Me tiene un problema Entonces a mí Se me mete como el demonio Y yo así Me voy a matar Me voy a matar Porque estoy aquí Estoy buscando a mi hijo Y no le voy a decir mentiras No le estoy diciendo Que estoy buscando vicio Porque no voy a comprar Estoy buscando a mi hijo Y hasta que no lo encuentre No me voy Ah pero es que aquí No puede entrar Y yo sí ¿Quién lo dice usted? A mí no me da miedo Yo lo único que le tengo miedo Es a la muerte Y si me voy a matar Pues máteme Y seguí Y el muchacho quedó ahí parado Como esta qué Claro Y seguí Pero yo iba Para el punto Donde yo vi a mi hermano Y en ese punto llegué Y estaba mi hijo Sentado ahí En esa acera Dormido Desmayado Estaba sentado Con otros muchachos Estaba sentado Con un montón de muchachos Entonces cuando yo lo vi Él me vio Él como que se puso pálido Y yo Juan ¿Qué está haciendo? Pues ¿Qué está haciendo aquí? Miran las que me pones Entonces ahí se me arrimaron Unos muchachos Y el otro que me había parado Se fue detrás de mí Entonces es que no miras Que esta señora Que no sé qué Cuando claro Él se inventó Un montón de historias Dijo que era Que él vivía en un tugurio Que la mamá Lo había echado Que la mamá Se había conseguido Un novio Y que había preferido El novio que a él Entonces allá Como que lo acogieron Pero estaba Con los jíbaros Entonces obviamente Tenía su vicio seguro Es como te digo No tenía plata Pero tenía vicio Entonces la sociedad Y a través de eso Lo pueden mandar a hacer Mil cosas solo por el vicio Entonces a través De la sociedad Tampoco es que Le ayude mucho a uno Entonces yo lo puedo Criar muy bien Lo puedo tener en la casa Le puedo hacer retención En internado Le puedo hacer lo que sea Pero si sale a la calle Y la sociedad Tampoco está para ayudar Entonces es muy difícil Es demasiado difícil Y más con el que tiene Pues ese tipo de trastornos Con el vicio Se le ha agudizado Muchísimo más la enfermedad Porque lo que era Un trastorno posicionista desafiante Ya se le convirtió En un trastorno De la personalidad Que es muchísimo más grave Que para los que no conocen El trastorno De la personalidad Es una esquizofrenia Prácticamente Entonces sin medicación En la calle Estuve en situación de calle Un montón de tiempo Y apenas hace 15 días Se dejó internar otra vez Porque como que tocó fondo Como ya no puedo más Estaba enfermo No comía No estaba yendo a la casa Entonces fue Y me tocó la puerta Y ma Internéme otra vez Pero porque ya fue La decisión de él Porque las otras decisiones Siempre yo le decía Pero bueno ma Pero no era decisión propia Mientras que esta vez Y como bueno ma Lléveme que ya toque fondo Pero es muy difícil Son circunstancias Que son demasiado difíciles Y más con eso del consumo Yo digo que el consumo Está acabando con todo Juliette Ahora hablemos Desde ese proceso Ya de recuperación Del alma y del espíritu A través de ese proyecto Que se llama Mujeres de fuego Que si bien el nombre Como que empodera Cierto Mujeres fuertes Que mira que nos estás diciendo Has pasado un mundo de situaciones Y nunca te has dejado De rumbar Al contrario Antes como que eso Te motiva a ser una mujer Mucho más fuerte Para tu hijo Para la sociedad Que tanto también lo necesita Y para usted misma Que simplemente Estás aferrada a esta vida Y dices No voy a desistir Voy a continuar Y voy a romper silencio Ahora hablemos De ese proceso de recuperación A través de este proyecto Porfa Bueno Este proyecto Es a través de la esquina Del movimiento Escuela Y de la fundación Olora Barrio Yo llevo en este proceso Yo conocí a Robin Hace 15 años En un homenaje A mi hermano Martín Porque él era muy querido En la universidad Como líder social que era Entonces él fue Con su esquina Del movimiento Con su orquesta Y allá fue donde yo lo conocí Y él Él ha sido una bendición Muy grande para mi vida Él y el proyecto Porque Robin Fue prácticamente El que me rescató De yo no estar En un hoyo así Terrible Porque cuando mataron A mi segundo hermano A Fran Yo estaba totalmente Perdida Yo dejé a mi hijo Donde mi mamá Yo me dediqué a beber Y a fumar Entonces estaba casi que al punto De también tirar tu vida De tirarme la vida Entonces él era como Ey, ¿dónde estás? Y yo en el cementerio ¿Qué haces allá? Salí Y yo no, ahorita Entonces ya él no me llamaba Sino que me decía Estoy afuera Sale ya Vamos para teatro Cuando eso trabajaba En viva palabra Robin pues era un cuentero Normalito De que uno iba a teatros pequeños Él me decía Vamos a presentar Vamos Vamos a presentar Vamos Él me decía ¿Qué vas a hacer con tu vida? Ellos ya se fueron Vos tenés un hijo Mira a tu mamá Se ajusta duro Imagínate a tu mamá Ponete las pilas No sé qué Entonces él como que Poquito a poco Empezó a rescatarme Y empezó a meterme Dentro de sus proyectos Entonces yo empecé A participar con él Yo lo conocí hace 15 Y por ahí hace 10 Empezamos el proceso Con la esquina del movimiento Entonces yo empecé Me metió ahí Como venga para acá Y me puso pues como a actuar Y desde ahí Nos hemos venido pues como Formando académicamente Con lo del teatro Y pues así como con La función de la palabra O sea buscando a través del arte Esa herramienta de sanación Esa herramienta de construcción personal Entonces ahí empezamos como A sanar de a poquito Entonces yo ya viendo que Que si se podía restaurar la vida Por medio del arte y la cultura Porque esas cosas Eran las que me entretenían a mí Entonces yo decía Y yo no Pues es que yo tampoco Me puedo dejar derribar Del enemigo Porque todos quieren acabar Con la vida de uno Y uno queriendo la encaminar Pero la gente la quiere acabar Y eso no es como permisible Entonces ahí empezamos pues Como a dialogar Él me contaba Yo quiero un proyecto Que se llamaba Mujeres de fuego Un proyecto que llevaba Muchísimos años Él como para hacer Lo que faltaba Eran las mujeres de fuego O sea que eres pionera De este proyecto también Sí Elisabeth Rave Que es nuestra psicóloga clínica Y yo somos como las Las pioneras O sea que cabecen Y inspiran a otras mujeres A que se unan Y puedan buscar Ese proceso De soltar ese dolor Yo creo que a veces Ese dolor Está ahí dormidito Simplemente como que Aprendes a vivir con él Y ya no dejas Que se haga presente Tanto en tu vida cotidiana Y ni siquiera Aprender a vivir con él Porque es que El dolor es como Como emergente El dolor nunca se va Sino que uno trata Como de sanarse Un poquito Y como bueno De restaurar la vida Porque como me la va a tirar De esa manera Entonces él tenía Se proyecta en mente Muchos años Hasta que llegamos A la pandemia Que por eso te digo yo Que este proceso De mujeres de fuego Empezó hace tres años Y porque nos hacían falta Eran las chicas Entonces él dijo Yo conozco esta Que le pasó esto Esta que le pasó esto No sé qué Entonces ¿Qué es mujeres de fuego? Mujeres de fuego Es como la reunión De unas mujeres Que tenemos Historias de vida Difíciles O sea Han sido Situaciones de Abuso sexual infantil De prostitución De situaciones de calle De chicas Que han sido Violadas En jóvenes Chiquitas De una cantidad De cosas Que esas son Como las principales Pero que por dentro Llevan Mejor dicho Una tormenta Que es inexplicable Entonces nosotros Nos juntábamos Virtualmente Nosotros nos juntábamos Virtualmente Nos conocimos Virtualmente Porque como En el tiempo De pandemia Y cada una Nos presentábamos Y entonces Rodin Decía bueno Entonces para que Empecemos Nos empezaba A través de la narrativa A través de Describir cuentos Empezaba como A instruirnos Hasta que dijo Necesito que cada una Escriba su historia Entonces yo Iba a contar recientemente La historia De mis hermanos Pero ella con Elizabeth Que es nuestra Psicóloga clínica Ella Yo una vez Le conté La de mi papá Ella me dijo No Esa es la que hay que contar Vos ¿Cómo llevas Todos estos años De tu vida Cargando eso? Eso es secreto Parece de novela Y yo le decía Y yo pues Y Robin me decía Yo no te puedo creer Que vos desde chiquita Estás cargando Con todo eso Porque lo de mis hermanos Pues se sabía normal Yo le cuento Es un secreto Que mi mamá No se sabe esa historia Y ahí empezó O sea sigo cargándola Porque mi mamá No sabe Todavía no sabe Y entonces estás aquí Y entonces vas a meter En un problema Juliet Ya no escucha radio Pero es al sal de Y mi mamá A veces como La voy a ver la presentación Y yo no Más está muy lejos Bueno Juliet Ya sabemos que Mujeres de Fuego Es un proyecto Que acoge A una cantidad de mujeres Que han vivido situaciones E historias de vida Muy fuertes Pero a través de esas historias También han adquirido Otros aprendizajes Para la vida Grandísimos Se han fortalecido Su ser interior Para lograr mostrar Su ser exterior De una forma mucho Mejor a la sociedad No se han dejado de derrumbar Porque si están en este proyecto Es porque Hacen lo posible Por buscar esas herramientas De salvación Por no dejar que su vida También encamine Ese camino Valga la redundancia De violencia Y continúa con ese Círculo vicioso Como también me mencionaste Y eso es espectacular Ya las mujeres de Colombia Saben que tienen un espacio Donde a través del arte Y la cultura Pueden expresar Sus sentimientos Con libertad Siempre cuando ustedes Se sientan cómodas De hacer lo que es Siempre lo primordial Supongo yo que Para lograr De alguna u otra manera Participar al proyecto Tú tienes que pasar Por un proceso psicológico De analizar su historia De mirar cómo se encuentra La persona Claro Lo que pasa es que Mira El objetivo principal De Mujeres de Fuego Es que hemos venido Trabajando Es como para transformarnos Y como para sanar Por medio de esa transformación Y porque todo viene blindado Viene tu dolor Y tu mirar Qué vas a hacer Con ese dolor O sea con ese dolor O te hundes O te transformas O hablas O te mueres Con tu dolor Entonces porque Por medio de la palabra Uno puede sanar muchas cosas Entonces eso Es como Como nosotras Nos hemos ido yendo Como por el medio Terapéutico y psicológico Que para eso está Pues nuestra psicóloga Que es Elisa Que también hace parte De este proyecto Y con el teatro El arte Que uno dice Por medio de otro Tipo de cosas Si se puede sanar Si se puede transformar Entonces ¿Qué es lo que nosotras Queremos como con este proyecto? Que otras mujeres Porque la mayoría De historias de nosotras Que son esas historias Santezas Que como te venía diciendo Ahora son historias De violaciones Son historias De maltrato Son historias De drogadicción Y que todas Éramos como Yo no voy a ser capaz Imagínate Nosotros duramos Tres años Para poder salir A un escenario A contar nuestra historia Entonces imagínase Ese proceso De sanación Tan teso Y tan restaurativo Que nosotras Sí, porque hablarlo Además de que Hablarlo también hace parte Del proceso de sanación Porque cuando lo conversas Te liberas A través de tus palabras Pero tomar la decisión De que la gente te mire Y con asombro Con lástima Con pesar Con lo que sea Usted habla Mientras tú hablas Es otro proceso También es demasiado duro Es demasiado duro Y hubieron muchas Muchachas que se salieron Dijeron En pleno Soy capaz En plena exposición Y era No soy capaz A mí me costó Un montón Robin me decía Yo le voy a contar Y yo Hoy no soy capaz Y entonces la otra Y yo no soy capaz Y entonces Por eso nos demoramos tanto Porque no éramos capaces Y yo pues Yo le contesto a Lisa Pero yo como Se lo voy a contar a ellas Si esto fue mi culpa O entonces La otra compañera decía ¿Cómo yo lo voy a contar? Si mi papá Que me violaba Siempre hizo sentir Que la culpa fue mía Y entonces la otra decía Yo me fui de Gamina Para el centro Y mi mamá se quedó sufriendo Entonces yo como A contar eso Y que yo hacía Sufrir a los otros Entonces siempre Como pensando en los otros Y no pensando En nosotras mismas Pero fue muy difícil Fue una cosa muy difícil De hecho todavía lo es Y cuando nos paramos En escena Es duro Y lloramos Y la gente llora Y lo más bonito Es que hay mucha gente Que se identifica Con lo que nosotras Hemos vivido O sea acá hay historia Me identifico con la de Diana Me identifico con la de Juana Me identifico con la de Eli O sea estamos llenos De las mismas historias El problema es que no las contamos Y el problema es que no hablamos Nos hagamos de nuestra propia tormenta Y el callar Es lo que hace que nosotros Nos suplamos ese dolor Y eso es lo que hemos aprendido En este proyecto De que hablar sana De que por medio de la narrativa Por medio del arte Por medio del trabajo Que hemos estado haciendo Hemos sanado Y nos hemos transformado Porque no somos Las mismas mujeres de antes Y somos mujeres Que no nos queremos victimizar No somos mujeres Que hay que pesar de aquella Hay que pesar de aquella Que le mataron el papá O que pesar de aquella Que la violaron No O sea el objetivo de nosotras Es que los que nos escuchan Digan yo también soy capaz De cambiar O yo también soy capaz De transformar esa historia Y de que todo ese dolor Yo lo pueda transformar De pronto en amor Porque nosotras Mejor dicho Hemos vivido una cosa Vos no te imaginas La sororidad Que hay entre nosotras La hermandad O sea siempre estamos La una para la otra Y yo decía Y yo a ese montón de viejas Que pereza Como somos violentas Entre nosotras Cierto Y conocerlas Y no como Que pereza Y cuando nos vimos En la presencialidad Como ahí no Ya le vi Ya esa me cae mal Ya vi que me va a caer mal Pero no Ha sido como una hermandad Pues una hermandad Y una sororidad Entre nosotras Que hasta uno mismo Se asusta Porque vos sabes Que la envidia Entre mujeres Y eso es muy duro Latente Es muy 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 duro También manejarlo Y ha sido un proyecto No es que ha sido Un proyecto demasiado bonito Bueno Juliet Si en este momento Nos están escuchando Mujeres que han pasado Diversas situaciones Y a través de tu voz Y a través de este proyecto Se sienten inspiradas Y quieren pertenecer a él ¿Qué deben hacer? No vean Nosotras Estamos Por medio de la esquina De Movimiento Escuela En Instagram O por medio de Robinson Posada Que es nuestro maestro Por ahí le responde Pero la invitación Es para todas O sea Usted no necesita Pertenecer a nada Usted simplemente Escribe Mira yo quiero contar Mi historia de vida Nosotras hacemos reuniones Como tenemos una compañera Que está en Estados Unidos Que es nuestra terapeuta Entonces las hacemos virtuales Y absolutamente La que quiera La que quiera Pues interactuar Con nosotras Hablar con nosotras Es decir no que escriba Escribe por el Instagram No hacemos una citica Nos podemos ver Pero todas están invitadísimas Porque sobre todo Lo que queremos Con el proyecto Es que Todas podamos alzar la voz Que así como nosotras Alzamos la voz Todas quieran hablar Y digan A mí me pasa esto Y esto Y denuncien Y denuncien Tuvimos una compañera Que era violada A los siete años Y apenas denunció A su papá Con este proceso Hace dos años Y dijo Yo quiero hablar Yo quiero hablar Porque si no nos habla Eso se le queda para siempre O sea Eso se te muere en el alma Juliette ¿Qué decirle a esas mujeres Que a pesar de que Escuchen esto y todo Todavía sienten ese miedo De soltar ese terror Que por el que sufrieron Y que puedan transformar su vida ¿Qué decirles? Yo creo que el miedo Es como lo peor Que nos puede pasar A nosotras las mujeres Y a los hombres también Porque hay hombres Que dicen Yo viví tu historia Pero el miedo Es el que hace Que toda esta carga En nuestra vida Sea tan latente Por miedo Mataron a mi papá Porque si yo hubiera Entregado ese panfleto A mi papá No lo hubieran matado Porque yo estoy Totalmente segura De que mi papá Algo hubiera hecho Si hubiera ido Hubiera hablado con alguien Que lo defundiera Hubiera dicho Esto si es para mí O algo Por miedo Lo mataron Porque hasta el sol de hoy Yo me he sanado Y yo me he rastraurado Y yo me he transformado Pero yo todavía siento culpa Y no poquita Siento mucha culpa Por miedo A Juana Denunciar a su papá Por ser violada Violó Otro montón De mujeres Violó Las hermanitas Era rector En un colegio Y siguió violando Por miedo De no hablar Por miedo De no hablar La droga adicta Casi se muere De una sobredosis Por no decir Estoy consumiendo Por miedo Otra compañera Que estaba En un pueblo Por miedo De hablar Y decir que Ese hombre La estaba Acechando Casi la mata Y le tocó Hice del pueblo Entonces el miedo Es que hace Que las situaciones Se den Mientras que Si tuviera Si yo hubiera dicho Si Juan no hubiera hablado Si hubiera denunciado Si hubiera ido antes Nada pasaría Yo digo pues Que nada Absolutamente No porque Hay cosas que Las circunstancias De la vida Las pone Y así tienen que ser Pero el miedo Es un factor Es un factor Super latente Que es el que No nos deja hablar Entonces por miedo Por miedo Mi esposo me gritó Y yo no conté Porque me dio miedo Entonces al otro día El esposo se volvió a enojar Y entonces ya no me gritó Ya me empujó Y entonces al otro día Yo no le conté a mi mamá Y yo no le voy a decir a mis hijos Porque qué pena Entonces ya le pegó Y después la mató Entonces por miedo La mataron Entonces el miedo Es un obstáculo terrible Para uno continuar con la vida Y con la transformación Entonces el mensaje es Tratar de luchar contra ese medio Miedo Y romperlo Y poder hablar Y continuar Para evitar que de pronto Su futuro se extienda A otras personas también La invitación es esa Que hablen Que no quedarnos callados Es que el quedarse callado Es el peor error Que nosotros podemos cometer En nuestras vidas Bueno Juliet Agradecerte por permitir Hablar Por permitir estar En ese espacio Que yo sé Que muchas personas Van a poder inspirarse A través de eso Sé que es muy difícil Y como dices En cada momento Que puedes hablar también Sientes ese temor Y ese dolor Y esa culpa Pero has logrado Transformar algo hermoso Y sin lugar a dos Me imagino que como eres Pionera de este proyecto Llamado Mujeres de Fuego Has ayudado a un montón De mujeres Y yo creo que eso Te debe hacer sentir Mucho más satisfecha De que muchas gracias Nada a ustedes Por la invitación Yo me alegro muchísimo Ojalá que las mujeres Que nos estén escuchando Y que alguna Que tenga algún temor Se pueda comunicar Por como yo te digo Es arroba A la esquina A la esquina del movimiento Escuela En Instagram O por medio De Robinson Posada Que es pues como Como nuestro maestro Y que todas están Invitadísimas Cuando nos Ahí en la página También sale Cuando nos vamos A presentar Porque también Tenemos este proyecto En puesta en escena Estamos haciendo Estamos grabando Un documental Que se va a llamar Hijas del arco iris Que vamos a pasar Esa puesta en escena Ya por medio Cinematográfico Ha sido un proyecto Súper bonito En compañía de 3P Producciones Entonces ahí En las páginas Se van enterando De todo Muchas gracias Juliet Ya escucharon Esperamos que a través De esta historia Y muchas otras Que vamos a tener También de este proyecto Ustedes puedan También romper su silencio Romper su miedo Gracias por escuchar Y también deseamos Que hayan logrado Reflexionar sobre Esos acontecimientos De nuestra vida Que a veces Permitimos que nos afecten Un montón Y verdaderamente Hay otras cosas Que valen mucho más la pena De que entreguemos Nuestros sentimientos Y nuestro ser Muchas gracias por escuchar Nos vemos muy pronto En un nuevo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!